Música Hey, un objeto interactivo A menos de los obstáculos Vale, ahora de moverse Vale, este de aquí, que lea Buah, es que él Han sido buenas las cosas que hemos sacado de las estanterías Tú tienes Hostia, tiene un par de De rasgos malos Resolución, la ciudad nunca beberá Puta, esta está muy tocada, como lo que lee la vuelva loca Va a ser una putada Voy a jugarme la que lea él Bien ¿Me da algo bueno? Firme, ¿es bueno? Menos 10 años por esfuerzo, buenísimo Vale Vale, aquí que había un enfrentamiento, hay un combate ahora Voy a poner luz A ver si gastas todas las antorchas rápido Para las recompensas Vale Después de follow a JMA Bienvenido, tío Bienvenido, bro Eh, cachiporra Vamos a stuner al de atrás Vale, vamos a Eh, infect... Quiero... Es que esta de aquí no me convence mucho Está viva de sus habilidades No me gustan Es que la infección tampoco es muy buena Un daño durante tres rondas A ver si le toca atacar a este Vale, eh, puedo stunear a uno Me la voy a jugar A ver si ataca a él, porfa La verdad es que este tiene una habilidad que le hace que tener menos velocidad en las primeras rondas Acustación fervienta y posibilidades de matarlo De 5 a 9 y más daño contra impíos Vamos ¡Executed! Los hemos matado los dos, perfecto Y ahora tú Cachiporra hace 2 o 3 de daño Pero este hace 4 a 7 Vamos Vale, y tú con el veneno Ya está muerto GG Bien, no me han tocado, perfecto Curación Cura a alguien Vale, pues oro Esmeralda Y antigüedad Vale, se acumulan Pero no puedo llevar más oro Si esta me habéis dicho que da oro Va a ser bueno Quitarme cosas para hacer hueco al oro Voy a quitarme el Onix Voy a quitarme un Onix Y voy a hacer otro stack de oro Pero como su pasiva No le veo esa pasiva De que me dé más oro Es de todo esto de aquí Que proporciona valorios Cuando estás acampado Que eso es bueno Pero no veo esa pasiva Supongo que aparecerá En algún momento, ¿no? Vale Y ya hemos llegado abajo de todo Nos toca volver para atrás Espero que no haya Ningún enfrentamiento Todavía están que estos Se van estresando A medida que avanzan Pues venga Vámonos Vale, me va a tocar Empezar a usar otra vez Antorchas Vale Y ahí sé que hay una trampa Vale, los esfuerzos Vale, vamos a darles un poco de comida Debería hacer una acampada En breves Pero estos sí que pueden pillar Hemorragia Vale, esto es bueno Esto es bueno No Mierda 95 de estrés Lo único que esta de aquí tiene Tiene para que se puede convertir En la puta ama ¿Has visto el vídeo Que subiste el top 25 Para la cuarentena? ¿Los van a hacer Otros juegos de mesa Uno de los jugadores? No lo sé Dráctil A mí me mola mucho Hacer tops Pero tengo que mirar A ver de qué los voy haciendo ¿Me interesa primero Estunear o primero Les meto hemorragia? Voy a meterles hemorragia Ahora que están tres Usaré al resto Para ir stuneando Que tengo un par de habilidades De stun Esto de aquí infecta Vamos a infectar al delante Vale, voy a stunear Al del medio ¡No! Tenía que stunear al de atrás Para que tú stunearas al otro Lo he hecho mal Porque este aturde Tenía que haberlo hecho al revés Una mosca Una mosca llevo A ver si hay suerte Y tú Me toca atacar contigo Primero con el perrete Y puedo stunear al de atrás Joder tú Qué velocidad tienen estos No, y me lo empuja Ah no, resistencia al movimiento Buenísimo Cacheporra Vale 3D Vale, este morirá Este morirá ya Con la hostia de la gitana Vale, tú Hostión Azote De 7 Vale Tú puedes stunear Pero es que están ya todos en la mierda Ves curando Pero curar tampoco es muy bueno Eh, jugatela a stunear a este A ver si hay suerte Además, de paso le haces daño Resistencia Vale Vale, acoso de perro Cacheporra Cacheporra Ataque de perro Que lo mate Vale Este morirá Él solo Por el veneno Vale Y tú envenenala La de atrás Ya está Esto está hecho Vale Eh Esa tiene Bonificación A un 75 Para stune Da igual Al menos le haces algo de daño Y con posibilidades Le aturdes Perfecto Vale Ese se muere Tira pa'lante Y tú puedes reventarlo Let's go Ah Falló Y le hizo fallar Que yo fallé de él Y el fallo Se fue a la puta Vale Voy a haber curado uno a alguien La verdad es que ahí lo he hecho mal Mira Tú curate a ti mismo Esta Que cure a este Y este Que pegue la hostia Joder No para de fallarlo Eh Pues como Como empiece el turno Y le toque a él Me jode Oh Que pena Tirón de Bueno No está mal El tirón de Eldridge No me hace nada Vale Perfecto Pues nada Tronco Ojo Que esta es la diosa De la evasión O que pasa ahora Esta piba Es la diosa De la evasión O que Que está pasando Bro Puedes no esquivarlo todo Se muere sola Con el veneno Eh Que hay más Eso es lo que más precisión tiene Pues mira Menos métele con esto Venga Vale Llave Boost Oh Lo puedo coger todo Perfecto Es la reina De la evasión Vale Va a tocar Hacer el descansito pronto Cuanto más queda de mazmorra Queda todo este huequecito de aquí Buah Es que me queda bastante Esta sala tiene una batalla Con objeto interactivo Me queda todo esto De para arriba Y para abajo Voy a hacer una cosa Voy a llegar hasta arriba Y ahí hago la acampada Quizás Puede que la haga un pelín antes Ya veré Vamos para aquí Hostia Y no tengo a nadie Que sea trampero Trampa 40 Este Trampa 20 10 Y 30 El mejor para las trampas Es este Hora de moverse Let's move Vale Objeto interactivo aquí La bolsa Vale Vamos a poner Un poco de luz Y Mira la bolsa Tú por si acaso Se ha costado vacío Vale Y tú Mira la trampa Perfecto Desarmado Genial Venga para adentro Ah recolócalo Si mierda Ah me he equivocado Me he equivocado De darle a recolocar Mierda 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 Si si No me he acordado De recolocarlo Es fallo mío Mira tirón de Mira 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 como se recolocan Uy Vale Si van a recolocar Casi Evasión Mierda Ya empezamos Claro es que La esta está mal puesta Tengo que tirarla Dos para atrás A ver si puedo Pongo la usaré A coso de perro Pueden Es que hay dos Con mucha resistencia A la hemorragia Pero bueno Me queda otra Vale esta Hasta que no está detrás Movimiento Dos para atrás Vale perfecto Gracias por el volo Jaleiro Muchas gracias Bienvenido Uf se ha comido Una buena hostia No queda sangre Para las sanguijuelas Que Ah que tienes Estas Vale Eh Stun No se va a stunear a este Que de paso Lo reventarás en breves Aturdido Esta está a punto De convertirse En la puta ama Yo lo veo Yo lo veo Que la tía va Va a pillar Un buen Un buen perk Cuando se vuelva loca Se va a convertir En una crack Vapores fortificantes Tal Ulcerantes Esto hace Tiene 7 de vida No hace daño suficiente Eh Vapores ulcerantes Podría matar esto Aunque voy a pegarle A los dos Voy a hacerlo aquí Porque ahora hay probabilidades Que con la habilidad Del este Vale Eh Stun Stun aquí Crítico bien Ahí con ese crítico Se cura un poco Vale Copa tentadora Que tal está Muy bien Tío janeiro Es super chulo Es super chulo Está super bien montado No lo recordaba Tan guay Recuerdo que lo jugué En su momento Pero no recordaba Que me hubiera molado tanto Me lo estoy pasando Super bien Otra vez con la copa tentadora Colega Que pesado Vale Este se le acaba ya la ronda La resistencia de aturdimiento Tirón de Eldritch Mierda Se pone delante de todo Eh Ataque de perro Ves a reventar al de la copa Tío Por favor Matadlo ya Maten ya a ese señor Eh Ves a matarlo tú Hay dos de daño Muy bien Y ahora queda esta Que Mano de luz 15 Más de daño Frente a impío Esto hace 4 8 de daño Esto de 2 a 4 Revientalo Ah no pero no puedo Evasión Ahora lo recoloco Eh Eh Vuelve a aturdidor Azote Acusación ferviente No me queda otra Espero que lo ataque ya primero Por Mierda No he dicho nada Empujón de Eldritch Y me lo tira para atrás Vale Bueno No pasa nada Técnicamente esto ya está O sea Te tira una copa de vida adentro Y te pone estrés Si porque la copa Tiene cosas muy estresantes Es una copa de 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 algo estresante Vale Esto me lo voy a leer Pero esta se va a ir a la mierda Vale Que no me cabe No me cabe Esto Piedra de movimiento común Movimiento más 15 Hostia pero tengo Pero tengo todos los personajes Con avalorios Ya Este es una mierda ¿Puedo venderlo? Claro no puedo venderlo Simplemente puedo descartarlo ¿No? A tomar viento ¿Puedo tirarlo a la mierda Esto? Esto Tócame por esto Movimiento más un 15% No está mal Pero es una velocidad Para que no puedan moverla Todo esto fuera Vale Cerrar Entonces vamos a Colocarlos bien ¿Vale? Y objeto interactivo Te actúa tú Es una armadura Traje con el azador Está que entre las ruinas ¿Voy a echarle un poco De agua bendita? No Eh Pues ya Intentar Limpiarlo con una venda No ¿Voy a intentar quemarlo Con una antorcha? No Pues no me queda mucho más Que probar Así que Intenta abrirla Uh Más 10 de evasión Y más 15 de protección Pero hasta acampar Que lástima Porque voy a acampar pronto Que putada Vale Vamos a ello ¿Has por el fuego de vera? Muchas gracias Bienvenido bro Vale Vamos a ello Un poco de estrés Para el colega Vale Eh Tenía luz al máximo Uh Aquí empiezan ellos ¿Vale? Bien evadido Vale Vamos a stunear Al de atrás Normalmente los arqueros Estos dan mucho por culo Mierda Oh Joder tú Están hechos unos cracks De la evasión Los míos Vamos a pegar Voy a pegar un stul Voy a intentar stunear Pero ¿Cuánta vida tienen? No tienen mucha vida Así que con la habilidad Del este Debería matarlos Vamos a infectar al de atrás Teóricamente Con la habilidad De De daño a los dos primeros Debería matarlo Acusación ferviente No Ahí está No debería stunear A estos Se senta de aturdimiento Es decir Es fácil stunearlo Otra vez Ole Perfecto Vale Pues voy A curar Vamos a ir a curar Al colega Antes de que se vea A la mierda Crítico Perfecto Con este Lo vamos a curar Un poco más Y La duda está en que este No llega a pegarle Pero bueno Otra acusación ferviente Limpiamos esqueletos Vale tío Otráctil Que vaya bien Buenas noches Gracias por verte más A por el steaming bro Muchas gracias tío De 4 a 7 de daño No llega a matarlo Puedo intentar stunear Bueno ya tiene 110 de stune No voy a No voy a conseguirlo No voy a conseguirlo Vale Pinchazo de bayoneta Evadido Se viene la curación Se viene la curación Y se viene la hostia Del colega Y ahora por saco Okidoki Vale Otro de Resistencia a las mermas Es el de antes Lo voy a pillar todo Pero pierdo la valor Vale Eh Pues vamos a ello Continuamos Hay objeto interactuable Vale Otra antorcha Que Supongo que la voy a tener Que usar pronto La voy a usar aquí ya Vale A ver que hay en esta sala Eh nada Sala vacía Patrulla Bien 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 Salas secretas Durante las palacias Puedes descubrir una sala secreta ¿Qué? ¿Qué? ¿Sala secreta? ¿Dónde? ¿Dónde pone? Ah Sala secreta aquí Puerta secreta ahí Qué guapo Eh Voy a terminar Voy a hacerlo de arriba Voy a hacerlo de arriba Y luego vengo a la sala secreta Voy a A campo luego Voy a hacerlo de arriba Luego a campo Y luego Lo hago Sí, sí Luego Luego vengo por aquí No creo que sea necesario Ir ya No, no No quiero consejos Para la sala secreta No me deis consejos Quiero Sorprenderme yo Vale, esto de aquí vimos No hemos visto nada Que funcione Voy a usar una llave No he visto nada Que funcione aquí todavía Vale, la llave no funciona Eh Míralo tú A ver qué hay ahí dentro La oncella de hierro Vale, pues no había nada Muy bien Los esfuerzos de aventuras Han abierto el apetito al grupo Vale Un poquito de comida Vale Abre la bolsa Tiene un mapa Oh, el mapa me lo enseña todo O no ¿Qué me enseña el mapa? No me ha enseñado nada Vale Antorchita Y para adentro Vale Sigamos Otro objeto interactuable Una antorcha La usamos Wow Bichitos Ata de sorpresa Perfecto Vamos a reventarlos Va Eh Ah Hostia No tienen resistencia A la hemorragia Se viene Acoso de perro Le pegamos a todos Buena hostia Ahí Vale Vamos a intentar Stunar a alguno A este Porque los dos Adelante Creo que los matará A él Creo que los dos De adelante Los matará A él Creo Eh Voy a intentar Hacer que el de atrás Falle Y a ver si este Mata a los dos Perfecto Vale Entonces Esto tira para adelante Este no atacará Porque está stuneado Y el otro Y el otro A ver si falla Lo he intentado Que falle Pero no Mordedura Y resistencia al veneno Genial Vale Eh Polvos cegadores Menos precisión Aún Vale Ataque de perro Aquí Oh evasión Que putada Eh Luz deslumbrante A este ya lo he stuneado Voy a intentar stunear Al de atrás Voy más tanques Te llega a pegar Mordedura Atrás Mierda Y crítico Ah Que lástima Tío Cuando sale crítico Que me meten Ahí todo el Todo el estrés En el grupo Vale No cabe esto Ni esto Ni los bustos Ni el citrino El citrino me da igual Pero los bustos no Jale a la mierda Se ven los bustos Vale Si no no me quedo a gusto Quedaba una antorcha Pero da igual La antorcha Si total Voy a necesitar después Espacio para Para la sala secreta Vale Aquí no hay nada Y voy a hacer el truquito De mirar este objeto interactivo Voy a mirar a ver que es Una mochila Donde hay Un mapa Muy bien Súper útil Y nos vamos para atrás Vale Pues Voy a venirme hasta aquí Y voy a descansar No hay ningún enfrentamiento Vale El Legend of Keepers No lo pasé El viernes He ido dándole caña A diferentes A diferentes juguetes Y descansemos aquí Vale Un poco de comida Para todos Y nos vamos Vale Voy a hacer el descanso ahora Justo antes de la sala De Del resto Vale Vamos a hacer algo de comida Para que no se mueran de hambre Están todos bien Así que No voy a Voy a poner mitad de comida Es que si lo hago full La pueden liar Y además Tienen mucha Mucha vida por ahora A mitad Vale Ya tenemos puntos de descanso 12 Entonces Un compañero Más 10 Esto era bueno Curar heridas No importa Vale Y esto Otro de alentar Descubrir a Valorio Proporcionar a Valorio Al azar Vale Voy a hacer Proporcionar una Valorio Al azar Hostia Para el flagelante Bien Recoger Vale Vamos a alentarlos A todos Si algo me puede fallar Es que se me mueran Por esta mierda Todos 15 Mejorados Vale Y Realmente Realmente creo que voy a usar Alentar Voy a usar alentar Ahí a muerte Menos 50 daño por esfuerzos Para el héroe Y después dos alentar Entonces uso tú Alenta a este Y tú Alenta otra vez a este Por si acaso Vale Perfecto Descanso realizado Let's go Si la voz siempre está en inglés No han hecho traducción al español Vale Y ahora nos vamos a la habitación secreta esta Entonces que tengo que hacer Abrirlo como una puerta Me habéis dicho O no se A ver Un segundo Ey Trampa Ey Pero donde está el pasadizo secreto Y esto Artefacto antiguo Hay un compartimiento cerrado en el lateral Vamos a meter una llave Hay grandes tesoros Wow Lol A ver Recoger todo Claro no puedo llevármelo todo Espérate 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 Vale Vale A ver Aguas benditas Se van a ir a la milla Esto quiero cogerlo todo Más 25 de protección Y más 20 daños Por esfuerzo Claro Esto de aquí A este le iría genial Sorprender al grupo Menos 20 Y menos 1 de velocidad Esto de aquí Se puede ir a tomar por saco Creo Esto de aquí no lo uso Apenas Fuera Más 25 de protección No está nada mal Que aguante más el daño Vale Y esto No puedo acumularlo Vale Tengo comida Tengo 8 de estos Tengo 2 vendas Las vendas Los rubíes Mucha Mucha pasta Vale Voy a quitarme el libro de intuición Quizás Pero es que El libro de intuición Al final es dinero Si lo vendo Me quedan 2 salas Podría vender las antorchas Voy a quitar las 2 vendas Fuera Vale Tiro 2 bustos No estaría mal Pero bueno Ya he tirado las vendas Que creo que tampoco Las voy a usar mucho Creo Vale Y ahora como vuelvo Ir a esta sala Ah vale Y ahora estoy ¿Dónde estoy? Ah what? Ah vale Creo que se ha hecho Vale Hay algo raro ahí Vale Vale Sigamos Aquí hay una trampa La desactivas tú Vale Perfecto Aquí hay dos objetos Interaccionables Vale Los libros Primero vamos a poner luz Para poder leer bien Los libros Y los vas a leer Tú Vale Con los libros Lo único que no proba Vale Sé que esto la lía parda Lee los libros Vale Esto es lo que hay Lo puedo mirar A ver si puedo mirarlo Pero va Fuera Vale Aquí hay una antorcha Hostia Cuando Cuando los Le daban a cogerlo Soy un poco tonto Pero cuando Los que me con la antorcha Tío Es que soy un poco Gelipollas Profundo Vale Enfrentamiento Estos pueden Hemorragiarse Así que bien Vale Hostia Aturdido Qué putada Mordedura Uh Me lo envenenas Anorescencia Al veneno Oh Suerte que tengo Esta también Que cura Escupir Joder Le hacen un focus Eh Que me la revientan Eh Pobrecilla Tronco A ver Pro 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 Ya O sea Está en la mierda Quitaba Hemorragia Infección Eh Voy a curar aquí Pero el veneno No lo quita Me arde la piel Normal Hostia No tengo nada Que hacer contigo Para la acusación Fervienta Por saco Eh Ojo No han atacado Ah Si Si Han atacado Eh Voy a seguir curando Un poco A esta Y que le cure De uno en uno Espero que no siga Pero es que claro Le va a seguir pegando A esta A la pobre Mierda Me quedan 6 de comida Eh Revientalo todo No Evadidos Eh Mata al que le queda Por atacar 5 de 7 Cuanto dañan haces 5 o 9 Bien Al menos le toca a esta Y puede curarse La puta está En que no se quita El veneno Alright Let's have No sabía tío Que te había tocado Por el Que te había tocado El sub No se si te lo di yo Te lo dio Lande Te lo dio Nobrac Te lo dio Riot Ha habido mucha gente Que ha regalado subs En este canal Así que Solo tu sabes Quien te lo ha dado Uy esto Un valioso hallazgo Antigüedad rara El ja de mierda Pero esto Pero esto está bien Me queda solo una sala Por ver No Me queda solo una sala Puedo quitarme las antorchas Es que no me gusta ir a ciegas Pero bueno Un par de gustos Podría quitarme Ah voy a quitarme las antorchas Va Voy a ir Con un poco menos de Con un poco No hombre no Obviamente a ti no te quiero coger Quiero coger esto Ah Misión cumplida ya Ah pues voy a ir A la última habitación Solo por verlo Estoy súper bien de vida Y todo Hay una trampa Que la puedo desactivar Y dos objetos interactivos Vamos para allá Desactiva la trampa A ver si puedes Perfecto Y vamos a ver Que hay por aquí Una caja ¿Habéis dicho que hablo las cosas Con ella? Es como si tuviera Más probabilidades De sacar cosas Esta señora ¿O qué? Otro objeto Léelo tú No Léelo tú Léo un pasaje inquietante ¿Vale? Y aquí Penumbra Hay estrés y cosas Pero bueno Aquí creo que no puede pasar nada ¿No? Ni objeto interactivo Ni nada Alright Hostia Mirad el tesoro Que hemos hecho esta ronda Mirad el tesoro Que hemos sacado Colega Cuando había estado En la mierda 22.000 de oro ¿Y esto es solo Por llevar a la tía? Que gordo Hostia Para Antiguario Un 33% Más de curaciones Recibidas Que bueno Test de experiencia De terminación Este ya lo tengo A nivel 3 Mierda Vale Se cambia Rapidez de reflejos Más 2 de velocidad Está bien Hostia Pero se quita El repudiador De impíos Movimiento natural Más 5 de precisión Bien Y esta curioso Mierda Y Lille Dale algo bueno Jugador Ah bueno Solo apostarla Vale Vale Tendría que haber Abriendo todas las cosas Con ella Ya entiendo Vale Estos de aquí Se han curado Bertrand Se ha flagelado Y ha recuperado Cien de esfuerzo Vale Tiene nivel 1 Nivel 1 Y este es nivel 3 Ya Vale Al menos ahora tengo Una de pasta Que te cagas Otro buscador Abominación Otro cruzado Y un cazarrecompensas No tengo a ningún Cazarrecompensas Ni lo he tenido Patrullar Solarero Patrulla Solarero Un compañero Menos 15 años Por esfuerzos Demonomanía Que está poseído Por los demonios Y rastreador Por lo de andar hacia atrás Pero apenas lo uso Lo de andar hacia atrás ¿Tienes algo que estune? A mi me gusta Mira Este estunea Este estunea Me cae bien Un cazarrecompensas Este ya tengo uno muy bueno Y encima este tiene dos malos Nada No quiero Y este tiene dos malos Y dos buenos ¡Suscríbete al canal!